Los ataques cibernéticos son algo muy común en todo lo que es el mundo de la industria digital. Y seguramente has oído precisamente noticias como estas, en donde toda una telefónica, por ejemplo, en Andorra, se quedan sin acceso a Internet por medio de un ataque de denegación de servicio. ¿Qué es esto? Vamos a verlo. Pero también podemos ver que otros sistemas, por ejemplo, el Parlamento, el sitio web del Parlamento Europeo, esta noticia, por ejemplo, es de hace un mes, se cayó, se saturó el servicio gracias o por motivación de un ataque de denegación de servicio. Y vamos a ver cómo evitarlo. Vamos a ver cómo mitigar este tipo de ataque haciendo un sistema de caché dentro de la compañía. ¿Y cómo se ve esto de un ataque de denegación de servicio? Si vemos, por ejemplo, aquí en la imagen, vemos cómo muchas peticiones empiezan a llegar a un mismo punto con el ánimo de saturar un servicio, de bloquearlo, de tumbarlo. Eso quiere decir que no son visitas legítimas, no son visitas realmente de usuarios que quieran acceder a esa información a ese servicio, sino que son bots o otras formas de script para generar tráfico y saturar esos servidores. Y una forma de mitigar ese tipo de ataques es una cosa sencilla que llamamos el caché. Vamos a aprender cómo funciona la caché. Ok, te voy a hacer primero un ejemplo. Vamos a hacer una primer solicitud. Pregúntale a cualquier persona la hora, ¿sí? Haces una primer solicitud y le dices a tu compañero más cercano, oye, dame la hora. Ahora, allí, pues, tu compañero o compañera más cercana va a sacar su celular, su smartwatch, y va a mirarlo, va a hacer toda una acción para obtener esa información. Y, por ejemplo, la respuesta que te va a dar es, son las 14-24, por ejemplo. Ok, allí entonces tenemos una primera respuesta. Pero, solo por broma, deja que pasen unos segundos, no un minuto, sino unos segundos, y vuelve a hacer una segunda solicitud. Tu compañero se va a extrañar y te va a decir la respuesta de forma inmediata. Y te va a decir, oye, te acabo de dar esa misma hora, pero va a ocurrir algo muy interesante. Esa persona ya no hizo la gestión de sacar su celular o mirar su reloj en la mano, sino que automáticamente ya la tenía en memoria, porque la solicitud fue hecha hace muy poco. Así que la información ya la tiene en memoria y tenemos una respuesta muy rápida. Esa es una forma de entender la caché. Ok, esto se puede implementar en tus servicios de backend. Y normalmente, si hacemos este mismo ejemplo, pero ya a nivel de servicios, lo que tenemos es que un cliente hace una solicitud a nuestros servidores. Estos servidores normalmente se conectan a una base de datos, nos mandan la respuesta de vuelta, y el usuario pues tiene su información. Listo. Esto puede durar, no sé, unos tres segundos en que esa información sea retornada. Si hacemos una segunda solicitud sin un sistema de caché, vamos a repetir el mismo proceso. Tenemos la solicitud, el server lo atiende, devuelve los datos, así que realmente demora exactamente lo mismo. Entonces tenemos que sin un sistema de caché, tanto la primera como la segunda solicitud duran exactamente lo mismo. Los recursos que ocupen y pues saturen nuestros servicios. Sin embargo, cuando ya implementamos un sistema de caché dentro de nuestros servicios, lo que hacemos es que la primera solicitud ya no llega directamente al server, sino un sistema de caché que va a recordar, ah, mira, desde este punto, con estos datos, me están enviando una solicitud. ¿No la tengo en mi memoria? Ok, voy y hago la solicitud, consulto una base de datos, devuelvo la información. Pero lo mágico ocurre en el segundo request. Cuando va al segundo request, ya y sabe que es la misma persona que hizo el request hace muy poco, como nuestro ejemplo del reloj, pues ya no va hacia el servidor ni hacia la base de datos. Lo devuelve de forma instantánea. Eso hace también que nuestros servicios contesten muy rápido. Por ejemplo, esa solicitud ya podría durar mucho menos. En vez de tres segundos, ya milisegundos. Entonces vemos, por ejemplo, que la primera solicitud ya hay una diferencia porque ya hay un sistema de caché respondiendo hacia nuestras solicitudes. Con eso puedes ganar rendimiento. Puedes ganar precisamente que ahora tu sitio conteste más rápido cuando ya el usuario establece una primera conexión. Ok, pero no solo lo podemos hacer en el backend. Realmente en el frontend, desde nuestros navegadores, también hay sistemas de caché. Hay algo que se llaman las aplicaciones web progresivas y son soportadas en todos los navegadores, con el cual nosotros podemos utilizar también caché desde la parte de una aplicación en el frontend. Allí, por ejemplo, podríamos también habilitar características muy interesantes. Por ejemplo, dar soporte offline a nuestra aplicación. Resulta que nuestro usuario tiene una conexión baja o simplemente entró a su avión y le tocó poner un modo avión. Allí, precisamente, entonces, si ya estableció una primera conexión y quiere volver a consultar, el caché responde y eso funcionaría como una aplicación offline. Entonces, podríamos deducir que el sistema de caché hace que nuestros, desde el backend, nosotros tengamos sistemas con mayor rendimiento y en la parte de frontend podríamos dar experiencias offline. Pero volvamos a los ataques cibernéticos. ¿Cómo esto puede evitar un ataque de denegación de servicio? Pues, precisamente, si recordamos, los ataques de denegación de servicio lo que hacen es emular muchos requests hacia un servicio en general para tratar de saturarlo y tumbarlo. Entonces, normalmente, nosotros lo que tenemos es este patrón donde un cliente va y consulta un servidor, etc. Y, normalmente, entonces, empezamos a tener muchos usuarios. Y eso está bien. Realmente, lo que nosotros queremos en nuestras aplicaciones es atender a la mayoría de usuarios posibles. Pero cuando hay un ataque de denegación de servicio, ya no son realmente usuarios reales, sino son bots o scripts que están tratando de simplemente hacer requests hacia nuestros servidores para tratar de saturarlo. Allí es donde, entonces, el sistema de caché absorbería o mitigaría ese tipo de ataque. Porque realmente no está entrando al servidor a operar esa consulta o a saturar nuestras bases de datos, sino que el sistema de caché responde. Y mitigaría, ya que no satura a nuestros servidores ni nuestra base de datos. Literalmente le dice al bot, OK, listo, ahí está tu primer request. Y si me siguen haciendo desde el mismo punto, desde la misma configuración, yo puedo ya atenderlo con un sistema de caché y no va a tumbar mis servicios, no va a tumbar mi servidor. El sistema de caché podría, entonces, mitigar todo lo que son ataques de denegación de servicio y funcionar realmente bien. Aquí es donde te quiero invitar a que si quieres conocer más de estos conceptos de cómo funciona el caché, escalamiento horizontal y mucho más, vas al curso de introducción al desarrollo de backend, que está recién salido del horno, en donde explicamos todos estos conceptos. Y hoy, por ejemplo, ya sabes, un sistema que puedes incorporar dentro de tus aplicaciones para mitigar este tipo de ataques y no solo los ataques de denegas en servicio, sino también rendimiento o hasta dar experiencias offline desde el lado del front. Es que no tengo tiempo, es que los cursos cuestan, es que aprender en línea es muy difícil. ¡Ay, ya! Déjate de pretextos y comienza a aprender sin costo con este curso en Platzi. O me vas a decir que dar clic aquí también es súper difícil.